Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque les gusta el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Y cerrada tu puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro padre sabe qué necesitáis antes que le pidáis. Vosotros pues, oraréis así. Padre nuestro, que estás en los cielos. Santificado, sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdona nuestras deudas como también nosotros. Perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino. Y el poder. Y la gloria por todos los siglos. Amén.